Hidráulica del NOA, venta y reparación de componentes hidráulicos para el agro y la industria. Hidráulica del NOA, Jujuy 964, teléfono 4245104, San Miguel de Tucumán. Consulta por nuestros servicios en www.hidráulicadelnoa.com www.hidráulica.com Y estamos con Charles, quien es un productor referente de esta zona. Es el dueño de este monte en el cual hoy nos encontramos. No dueño, socio. Muy bien. Y a su vez es uno de los fundadores de Capecán. De la Cámara, sí, sí, sí. Que en su momento fue el consorcio del productor de Pecán. ¿Y cómo fue? ¿Cómo surgió la idea? Empezamos con esta actividad de los pecanes y sabíamos que para poder progresar y aprender del pecan, teníamos que relacionarnos con otros productores de pecan. Entonces, por suerte, mi señora, que fue la, en definitiva, la ideadora de nuestra empresa de pecanes, ingeniera agrónoma Elcita Schulte, ella tenía un par de conocidos que ya estaban haciendo pecan, Alejandro Lavista y Mike Blanchard, que tenían sus plantaciones en otros lugares, uno en Gualeguay y en otras misiones, fueron madurando la idea y entonces se decidió apuntar a la formación de este grupo, de este consorcio inicialmente. ¿Eso cuándo fue? ¿En qué año? Y habrá sido en el 2003, 2004. Y ahí entonces empezaron a buscar otros productores y cuando llegaron a nueve, dijeron, bueno, ok, listo, ahora con estos nueve vamos a fundar el consorcio argentino de productores de pecan y en ese momento era lo que después nos llamaban el Club de Amigos, porque era algo totalmente informal. Bueno, nuestro acercamiento con Inés, mi mujer y yo que iniciamos este proyecto en el 2004, ya conocíamos a Alejandro Lavista Llanos, que fue el inspirador de esta cámara y alguno de los productores asociados, como el caso de los dueños de casa, Cato, Negli y Schulte. Así que fue muy fácil ingresar, fácil integrarnos y muy provechoso, tanto en lo personal como en lo profesional, la oportunidad de haber logrado con un grupo de 20 o 30 personas, porque no era más de eso, empecé a armar una jornada trimestral o cuatrimestral, donde nos reuníamos los 15 o 20 socios y se empezaba a hablar del ABC del PECAN. Empezaron a pasar los años y empezamos a tener éxito por la cantidad de socios que íbamos teniendo. Pasaron unos 6 o 8 años y llegó un momento que por la cantidad de socios que teníamos y por la actividad que teníamos, necesitábamos de alguna manera formalizar, legalizar algo más. Entonces nos recomendaron que teníamos que iniciarnos como cámara, que consorcio no daba legalmente. Entonces, bueno, ok, se cambió el nombre. Por suerte, las siglas siguieron siendo las mismas. En vez de consorcio argentino productor de PECAN, se fundó la Cámara Argentina de Productores de PECAN. ¿Y están contentos con los resultados y con todo el trabajo que se hizo a lo largo de estos años? Totalmente, totalmente. Esto nos permitió aprender juntos, capacitarnos. Teníamos dos o tres reuniones por año en plantaciones. Entonces aprendíamos, compartíamos, hacíamos cursos de poda, de injertos, aprendíamos de fertilización, de liebre, de riego. Ha sido un aporte interesantísimo porque cuando estoy hablando hace 20 años, no había el material escrito que se consigue ahora. El India tenía muy poco material, no llegaba bibliografía de afuera, no había casi asesores en PECAN, habría tres o cuatro en todo el país. Así que fuimos aprendiendo de distintas personas que generosamente dieron su conocimiento, su know-how, y se fue integrando un grupo interesante. Y además nos dio un sentido de pertenencia interesante. Más allá del conocimiento o la praxis, es el hecho de participar de algo fundacional, interesante, motivante, y que 20 años después podamos estar acá charlando del mismo tema con igual de entusiasmo. También nos permitió juntarnos entre varios y hacer compras en conjunto. Así que se fueron agregando socios y llegó el momento en que empezamos a tener volumen de producción y ahí entonces se largó el tema de la exportación conjunta, porque cada uno en forma individual no podía exportar. Y así fue como hace ocho años atrás hicimos nuestra primera exportación del primer contenedor y de ahí en más, todos los años, fue creciendo. Primero se exportó como nuez con cáscara, ahora se exporta el 90% como nuez pelada. Entiendo que esa primera exportación salió para Vietnam, y ahora ha crecido muchísimo. Y ha logrado una cosa que me parece muy importante, que es que el precio que logra la CAP para sus socios pasa a ser un precio de referencia, un precio de testigo para toda la industria, para todos los exportadores, y por supuesto para los productores. La CAP es una entidad que asocia productores, no más. O sea, defiende principios, valores, intereses de los productores. Y la mejor defensa que puede tener el productor es saber que tiene un lugar donde comercializar, a donde vender su producción, y segundo, que sea un valor lo más cercano a los precios internacionales, pero el mejor precio que se puede lograr acá en la Argentina.